Y ahora, señoras y señores, una grata sorpresa. El son clave de oro nos ofrecerá las primicias de una canción muy nuestra, original del fecundo compositor mexicano, Manuel Esperón, que se intitula Alma de Veracruz. Cantará para ustedes la sensación jarocha, Toña la Negra. Música Bamboleo del mar, en mi mar de cristal, rumores de brisa marina que llega a esconderse en mi verde palma. Bamboleo de mi mar, la brillo de su luz, rumores de besos perdidos allá por la playa de mi Veracruz. Alma de Veracruz, alma de criollo, que cantas con la música del mar, que bailas con el ritmo de la sola, y sueñas cuando duerme el cafetal. Alma de Veracruz, siempre valiente, tu sangre por tu suelo sabe sedar. Tú naciste despreciando hasta la muerte, y ya que nadie jamás te vio llorar. Música Alma de Veracruz siempre valiente Tu sangre por tu suelo sabes dar Tu naciste despreciando hasta la muerte Y ya que nadie jamás te vio llorar Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer Así es mi Veracruz, tierra de amor y placer Así es mi Veracruz, como no te deje querer Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer Así es mi Veracruz, como no se me querés Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer Así es mi Veracruz, como no se me querés